Esperamos las 17.000 vacunas puestas en la ciudad de Barranquilla. Además, llegamos a la meta de que el 51% de nuestra población objetiva ya está vacunada con segunda dosis. Aquí hacemos un llamado al que no se haya vacunado a que lo haga. Ve, vacúnate, salva tu vida, ayúdanos a reactivar la economía y además a reactivar la salud y la posibilidad de ganarnos la vida. Hay muchos que no se han vacunado porque no han tenido, digamos, las ganas o la urgencia de hacerlo. Pero les queremos recordar que el otro año vendrán eventos como el carnaval y si no nos vacunamos todos y si todos no hacemos nuestro esfuerzo, no podremos tener un carnaval como el que nos soñamos. Así que quien se vacuna es quien lo goza, si no, no hay carnaval para todos. Además, a aquellos que creen o tienen una confianza en que Dios los cuida, hay que recordar que Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Dios nos mandó la respuesta en la forma de la vacuna, gratuita, asequible en cualquier puesto de vacunación, cualquier paso, camino o puesto masivo de vacunación. Así que haz uso de la bendición y el milagro que nos dio Dios en la forma de la vacuna para aplicárnoslas y seguir viviendo, para tener vida, para tener salud y para abrazar a nuestros seres queridos.